Idea breve. Una prostituta es próspera cuando convence a su cliente de que lo desea como padre de sus hijos. ¿Qué es eso? Yo creo que hay dos formas por las cuales un varón se excita, tiene una erección y deseo de copular. Una es que está imaginando que la otra persona, la mujer o el hombre, es su objeto de deseo incestoso, la mamá, la hermana, lo que sea, objeto prohibido. Y la otra es que el otro le haga creer, porque lo sienta real o impostadamente, que lo desea para padre de sus hijos. Cuando una mujer convoca a un varón para convertirlo en el papá, para que la fecunde, él inevitablemente es automático, esto de pertenerse a las especies todas, esto es así. El hombre tiene una erección incontenible y por lo tanto tiene una relación sexual maravillosa. ¿Por qué? Porque está inducido por la naturaleza, funcionamos así. El hombre no tiene sexo cuando quiere él, pero para nada. Hay gente que se cree que sí, no. Él tiene que tener un determinado proceso, totalmente fuera de su control, que le permita tener ese fenómeno químico y circulatorio que le provoque una erección como para poder penetrar a su objeto sexual, coyuntural. Entonces, la mujer prostituta es próspera, si le hace creer con habilidad, con arte, que le encantaría tener hijos de él. Él se inflama de orgullo y por esa inflamación, literalmente hablando, es que tiene una erección y la prostituta logra que ese cliente vuelva, porque él lo que quiere es que lo existen genuinamente. Él quiere sentirse varón deseado. Eso es lo que hace un marrón cuando concurre a una prostituta.